Hola, bienvenidos a LibreBuy. Si te gusta sacarle el jugo a tu computadora, aprovechar el máximo de los recursos, entonces Sway es para ti. ¿Qué es lo que es Sway? Pues simplemente es un compositor para Wayland y además es un reemplazo para el ya conocido administrador de ventanas Y3, que por supuesto Y3 es para X11 o XOR. En este video vamos a hacer una instalación de Sway en Ars Linux, terminando la serie sobre Ars Linux Desktop, que tiene cuántos videos tenemos en esta serie, tenemos varios videos, yo creo que más de 10 videos. Les dejo el enlace en la descripción del canal para que tenga acceso a todos estos videos. También dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net y al canal en la plataforma Odyssey. Pues Sway, este compositor para Wayland que aprovecha al máximo los recursos de tu computadora y además se enfoca en el uso del teclado. Por lo tanto, si te gusta más el teclado, si amas al teclado y odias al ratón, pues Sway es para ti. Para ello tenemos aquí la documentación en la wiki de Ars, que es una referencia obligada, donde tienes todo un guión para instalar y configurar Sway. Bueno, es un poquito complejo, sí, pero en este video lo vamos a hacer fácil. Vamos a ver cómo, bueno, realmente no estaba en la wiki de Sway, estaba en la página de Foot, la terminal que vamos a instalar por defecto. Bueno, bien, pues nada, vamos a buscar Sway aquí y vamos a ver solamente cómo podemos instalarlo. Como pueden ver aquí, existe, les decía, existe toda una serie de pasos que debemos seguir. Nosotros vamos a ver fundamentalmente los paquetes que necesitamos para instalar. Y para ello yo tengo aquí, voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo así. Yo me he creado esta máquina virtual, que está aquí, una máquina virtual con Ars, pero como me han dicho que no se ve, estoy ejecutando un IP-4, espacio A para saber la IP, y como me han dicho que no se ve la letra cuando estoy dentro de una máquina virtual, sobre todo si se está viendo desde celulares, pues yo me voy a conectar para hacer por lo menos la instalación a esta máquina virtual desde aquí, desde la terminal Taglist, voy a aumentar un poquitico la tipografía, quizás sea demasiado grande, pero bueno, para que se vea, se vea, y así todos podamos ver. Pues me voy a conectar a la máquina virtual 100.41, acá. Acá le digo que sí, 1, 2, 3, la contraseña, muy fácil, no use esa contraseña. Esto es una máquina virtual local, por lo tanto no tenemos problemas de seguridad. Pero nunca use contraseñas débiles. Bien, estamos aquí. Entonces me voy a ver si puedo acomodar la terminal Taglist aquí a la derecha. Perfecto. Yo creo que ahora la tipografía es demasiado grande y no va a caber acá. Ahora, pues, que es decirle con respecto a esto, pues lo puedo ajustar. Esto es Genome, interesante, interesante este efecto de Genome. Esto es Genome. Por eso también me encanta Genome. Sí, yo sé, puede ser que en KDE lo puedas hacer. Y KDE permite una buena cantidad de cosas que probablemente en Genome no estén a la vista. Pero me gusta Genome, es una cuestión de gusto. Bien, dicho esto, vamos allá, vamos a instalar Sway. Ah, una cosita importante y es que debe tener aceleración 3D. Si no tiene aceleración 3D, no lo intente, no le va a funcionar. ¿Cómo sé si tiene aceleración 3D mi hardware o soporta? Pues, bueno, tiene que buscar en las especificaciones de su CPU, tiene que buscar en las especificaciones de su motherboard. Y, por supuesto, si usa una tarjeta gráfica ya dedicada al seguro, va a tener aceleración 3D. Pero tiene que buscar en las especificaciones. También puedo decirle que si su motherboard y su CPU son gaming, al seguro tiene aceleración 3D. Mi motherboard y mi CPU tienen más de 5 años y tienen aceleración 3D. Luego tiene que, si usa una máquina virtual, como en este caso VirtualBox, tiene que marcar aceleración 3D en la máquina virtual. Tenemos una serie aquí sobre VirtualBox por si quiere profundizar. Bueno, bien, vamos allá. Vamos a instalar y dentro de los paquetes que debemos instalar, pues vamos allá. Pacman, sudo, aquí a la derecha, sudo. Pacman, espero que me dé todo y se vea bien. Menos Y. Y aquí, suey. Yo le activé, yo creo que no le activé la aceleración 3D a la máquina virtual. Yo creo. Entonces, antes de seguir, vamos a verificar acá. Vamos a verificar, vamos a verificar rapidito con VirtualBox. VirtualBox. Aquí está VirtualBox. Vamos a buscar que en la máquina virtual tienen, tenemos aceleración 3D, aceleración, no, no es acá, sino es en lo que es el display. No tengo la aceleración 3D, pues hay que apagar la máquina virtual. Rápido, rápido apagamos la máquina virtual. Y habilitamos la aceleración 3D. Se me había pasado habilitarla y ahora, pues vamos acá, display. Ahora sí, habilitamos la aceleración 3D. Que, ojo, en VirtualBox puede ser que no le funcione o tenga algunos problemitas con la aceleración 3D. Porque es una máquina virtual y a la hora de virtualizar tiene sus, puede tener sus detallitos. Pero aquí, específicamente aquí, creo que no vamos a tener problemas. Ahora sí, vamos acá. ¿Qué nos vamos a instalar? Pues nos vamos a instalar Sway. Nos vamos a instalar, ¿qué más? Un, importantísimo. Una terminal para Wayland. Nos vamos a instalar SwayLot. Nos vamos a instalar SwayDead, creo. Vamos a buscar el nombre exacto. Creo que es SwayDead. Ok, perfecto. Nos vamos a instalar SwayBG. SwayBG. Ok, ¿qué más? Acá, estas tres, estos tres componentes son fundamentales. Sí, sí, yo creo que sí. No es tan, no es necesario instalarlo. Pero bueno, es parte ya de, del, de Sway. Y nos vamos a instalar BMenu. Creo que BMenu. Ajá. Eh, ¿qué más nos vamos a instalar? Ah, nos vamos a instalar el Display Manager Li. Y les voy a decir por qué me gusta este Display Manager ahorita cuando reiniciemos nuestra máquina virtual. Eh. Vamos allá. Vamos allá. El objetivo tampoco es profundizar en la apariencia de Sway. Bien, quizás en algún momento le dediquemos un video completo a sacarle el máximo de provecho a Sway. Eh, eh, personalizándolo y, pues, configurándolo al máximo. Pero el objetivo fundamental en este video es instalar Sway en ArsLin. Para ello, nótese bien estos componentes que estamos instalando y que forman la base de mi escritorio. De este escritorio súper ligero que vamos a estar instalando en ArsLin. ArsLin. Vamos allá. Enter. Y vamos a ver qué pasa, eh. Vamos a ver qué pasa. Dice que no. Que, eh. Claro. ¿Qué me falta? Pues me falta el menos S, eh. La Y no es necesario, pero. Ya la ponemos por cuestión de costumbre. Aquí está. Vamos a usar Notofons. Creo que Notofons. Eh. Se ve mejor. Pero bueno, puedes seleccionar cualquiera de estas. Tipografía. Vamos allá. Acá está. Vamos a usar la opción 2. Que es la opción para Wayland. Eh. Uh-huh. Acá le decimos que sí. Podemos ver todos los paquetes que se van a instalar. Le digo que sí. 418 maybe by. En total creo que se está viendo bien la tipografía. Se puede ver la instalación. Y vamos a esperar a que termine. Quizás debería de tener el video aquí y esperar. Pues. Como lo hace bastante rápido. Pues yo creo que no, eh. Yo creo que. Que vamos a esperar. Vamos a esperar. Al final ya va por 40 y 50 de 62. Bastante. Eh. Lo he dicho otras veces. La eficiencia de Pac-Man. La eficiencia de Pac-Man. Tenemos que hacer algo más. Tenemos que hacer algo más. Como usamos SIDDEP. Que es mucho más ligero que Polkit. Y entonces. Que Polkit. Y que quién más. Polkit. O que SISTENDED. O sea. Que SISTENDED. LOGIN DEP. Y Polkit. Entonces. Como nos instalamos SIDDEP. Entonces tenemos que agregar. Por acá. Creo que nos lo decía. Que ya se agregó el. Bueno. Aquí también nos lo dice. Pero creo que se agregó el grupo SIDDEP. Así que tenemos que agregar el usuario actual. Que es mi usuario Libreby. Y lo tenemos que agregar a el grupo SIDDEP. SID. No. Al grupo SID. Bien. Libreby. Vamos allá. User. No. Claro. UserMod. UserMod. Aquí está. Claro. Por supuesto. Falta el sudo. Ahora sí. Y ahora. Bastaría con. Hacer un reboot. Pero antes de hacer el reboot. Tenemos que hacer. Un SISTENDCTROL. Que. Usa. Creo que es así. Perfecto. Que. ARS. Usa SISTENDED. Y también tenemos que hacer un SISTENDCTROL. EnableLit. El. Display Manager. Display Manager. Vamos a ver este Display Manager. Si no lo ha visto. Lo vamos a ver. Ahora. Entonces. Acá tenemos. La. Máquina virtual. Como podemos ver. Y simplemente. Desde aquí. Vamos a hacer. Un reboot. SUDO REBOOT. Y ahora. Si nos vamos. Para la máquina virtual. Aquí está. Que rápido. Reinicia. ¿Verdad? Pues aquí está. Vamos a ver. Qué pasa. Y aquí está. El. Display Manager. LIT. ¿Qué me gusta de este Display Manager? Bueno. Como pueden ver. Es una interfaz. Minimalista. Así que se. Integra muy bien. Con Sway. Si a usted le encanta. La filosofía minimalista. Pues. LIT. También es para usted. Al igual que Sway. Otra de las características. Que me encanta. Es que aquí. Puedes cambiar. Si tienes un problema. Iniciando con Sway. Te da error. Pues. Te puedes. Cambiar aquí. A Shell. Da el usuario. Login. El password. Y te vas a conectar. Al Shell. Como tal. Pues vamos a dejarlo en Sway. Y esperemos que todo nos vaya bien. Y. Ponemos el. Usuario. Libre. By. Luego. Nos ponemos la contraseña. 123. Y vamos a ver. Qué pasa. Aquí está Sway. Aquí está Sway. Nos los instalamos. Por supuesto. Que es muy básico. Muy básico. La interfaz. Pero esto se puede mejorar. Y para ello. Simplemente presionamos. Windows Enter. Y aquí tenemos la terminal FUD. Una terminal minimalista. Que consumes muy pocos recursos. Habría que ver. Cuántos recursos consumes en total. Pero para eso. Primero. Vamos a aumentar. El tamaño de la tipografía de FUD. Porque. Casi no se ve. O no se va a ver. Dentro de la máquina virtual. Para ello. Yo tengo aquí. Una referencia. Que me encontré. En. El blog de Manjaro. Tenemos videos sobre Manjaro. Aquí en el canal. Donde. Nos aclara. Cómo podemos agregar. El tamaño de la fuente. Y el tipo de tipografía. O cambiar el tipo de tipografía. A la terminal FUD. Aquí está. Bueno. Aquí vamos a ver si. No garantizo. Si les hago así. Que se me vaya. Se vaya a acomodar todo. Se puede incluso. Pues desacomodar. Pero. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Pues sí. Se desacomoda aquí. Le podemos cambiar. También. La resolución. Pero bueno. Tampoco es algo que. Nos moleste demasiado. Cómo se puede cambiar. Bueno. Debemos crear. Esta configuración aquí. Y para ello. Primero vamos a. A crear el directorio. Con FUD. Y con. Que estoy ejecutándose. Porque no se puede ver el comando. Estoy ejecutando. MK. DIR. Espacio. Punto. Con FUD. Barra inclinada. FUD. En el directorio FUD. Y ahora voy a hacer. Un eco. Eco. Comilla. Simple. FUND. Así en inglés. Igual. A. Mono. 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 En inglés. Mono. Space. En inglés. 2.6. Igual. A 12. Operador de redirección. O. Mayor que. Y ahora. Voy. Con FUD. Barra inclinada. FUD. ¿Eh? Con FUD. FUD. Barra inclinada. FUD. Punto. Inic. Y yo creo que. Y bueno. En realidad estoy usando. En lugar del. Estuve usando. El operador de redirección. Pero. Apen. Dos. Mayor que. Le doy así. Y ahora. Si salgo de la terminal. Windows. Enter. Y no cambió. Interesante. No cambió. No cambió. La. No cambió la tipografía. Pues. ¿Qué será? ¿Qué será? Pues. Claro. Me confundí. Ojo. Hay un error. En el nombre del fichero. Hay un error. Por lo tanto. Lo tengo que renombrar. RM. El fichero. Que terminaba con T. Vamos a ver. Como no se ve la tipografía. Bueno. Voy a hacer algo temporal. Para que se vea. Y es. Aumentar. El tamaño de la tipografía. Pero esto es temporal. Es temporal. Si lanzamos así. Para que se vea. Bien. Perfecto. Aquí están los comandos. Que he ejecutado. Nótese que hay un efectico raro. Del mouse. Y esto era. Por lo que les comentaba. De la aceleración 3D. Que a veces debe tener su problemita. En la máquina virtual. Lo que pasa. Es que le puse una T. Al final. Al fichero de configuración. Y por eso. Pues. Nada. Por eso. El. El. No cogió. La configuración. Bastaría con. Renumbrar. Y si le pongo. RM. Me lo va a eliminar. Es. MV. Con. Una V. Menos V. Ahora si salgo. Aquí. Enter. Ya ven que cambió la tipografía. Aquí está. El tamaño. Y así lo hago persistente. Después. Aquí. Pienso que. Se debe. Pues. Se debe mejorar. Mejorar no. Se debe ver bien. Lo que es el tamaño de la tipografía. Por lo menos. Se debe ver. Y ahora. Que es lo que quiero hacer. Antes. Ya para terminar. Porque como les dije. El objetivo. No es. Personalizar. Swade. El objetivo era instalar Swade. Y ver que funciona. Luego. Un video posterior. Que haremos en algún momento. Pues. Trataremos de. Personalizar al máximo. A este escritorio. Y sacarle. El jugo. Pero en el día de hoy. Estamos ya terminando la serie. Sobre. ARS. De stock. O escritorios. Para ARS. Bueno. Bien. Antes de terminar. Lo que quiero ver. Es que existe un fichero de configuración. En ETC. Cat. Barra inclinada. ETC. Barra inclinada. Swade. Y aquí. Está. El fichero de configuración. Que se llama. Confit. Y lo que puedo hacer. Es esto mismo. Y aquí. Hacerme. Un. Un directorio. Dentro de. Confit. Sería. MK. Dir. Espacio. Punto. Confit. Barra inclinada. Swade. Y hacer un cat. Ahora. De. Esta configuración. Hacia dónde. Pues. Hacerla. A. Confit. Swade. Confit. Eh. Y de esta manera. Ya tengo la configuración personal. Tengo la configuración. General. La tengo ahí. La configuración general. La tengo de resguardo. De respaldo. Por si algo sale mal. Siempre puedo ir a ella. Y reiniciar mi configuración personal. Y ya tengo mi configuración personal. En la cual. Puedo. Eh. Pues. Ir. Y modificando. Esta configuración. Quería decirles algo más. Que. Como es. Una. Un reemplazo. De i3. Para. Wayland. Puede también consultar. La documentación de i3. Para poder personalizar. Swade. Todos estos enlaces. Se los dejo. En la descripción. Para que tenga acceso directo. A toda la información. Entonces. Pues. Nos vamos. Nos vamos con Nano. O. Si quiere. Nos podemos instalar. NeoBeam. Pero también puede ser. Nano. Eh. Yo creo que Nano. No lo tengo aquí. A la configuración. Way. Un pic. Way. Un pic. Y aquí está. Tenemos la configuración. Y. Está muy bien. Explicado. Aquí tenemos variables. Ah. Y antes. Se me olvidaba. De cómo mandar a ejecutar una aplicación. Eh. Ya sabemos. Cómo ejecutar la terminal. Con Windows Enter. Pero si queremos. Mandar. A ejecutar una aplicación. Específico. Que no la tenemos acá. Porque no tenemos un editor. Por ejemplo. Gráfico. En este momento. Pero que se puede instalar luego. No tenemos un navegador. Tampoco instalado. Pero si quisiéramos ejecutar. Un. Una de estas aplicaciones. Tenemos que ejecutar un menú. Y en este momento. No tenemos nada configurado. Lo voy a hacer ahora. Estas son las teclas para moverte. Con H. J. K. L. Como. Como si. Estuvieras usando. BIM. Aquí es la terminal. Establece las variables. Y aquí está. Quién está. El menú. Para ejecutar. Las aplicaciones. El menú. Y aquí. Pues. Aquí. Podemos tener. No tenemos ningún. En. Lo va a ejecutar. En este orden. Creo. En. De menú. Puff. Guión bajo. Puff. W. Menú. Y aquí. Pero aquí le podemos agregar una opción. Que sea. Creo que es. B. Menú. Run. Eh. B. Menú. Run. Que es el que tenemos. Perfecto. Supuestamente. Esto nos debe funcionar. Pues. No. No. No funciona. ¿Qué pasa? Pues. No. B. Menú. Run. Es. B. Menú. Run. Pero. Casi. Ok. Vamos a lanzar otro terminal. A ver. B. Menú. Y. Run. Casi. Ok. Perfecto. Allá. Como pueden ver el menú. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es. Eh. Pues. El objetivo. Es. Interesante. Porque. Aquí lo interesante. Es que habría que. Buscar. Cómo. Refrescar. Control C. Para cancelar. Refrescar. Las configuraciones. De Sway. Y. Habría que buscar acá. Realmente no recuerdo. Cómo hacerlo. Aquí se especifican las variables. Configuración del display. Eh. Acá está. Esto es para. Hacer lo que es. Bloquear la pantalla. Interesante. Aquí. Configuraciones. De los dispositivos. De entrada. Interesante. La terminal. Nótese que las variables. Se definieron. Allá arriba. Y. Con. Que mod. Es la tecla Windows. Return. Return. Ejecuta la terminal. Aquí. Otros atajos. Que tiene. Exe. Menú. Va a ejecutar allá. Ya. Y yo lo que quisiera. Es. Mmm. Interesante. Vamos a refrescar. La configuración. De. Suede. Y para ello. Para refrescarla. Debemos usar. Windows. Shift. C. Supuestamente. Supuestamente. Con Windows. Shift. C. Se. Refresca. Ahí está. Vamos a ver ahora. Así con. Aquí está. Perfecto. Ya refrescamos. La configuración. De suey. Tenemos aquí. El fichero de configuración. Que lo podemos. Ajustar. A nuestro gusto. Y aquí. Pues ya podemos. Ejecutar aplicaciones. Aquí no vamos a tener ninguna. Pero. Prácticamente ninguna. Pero en este caso. Tenemos. Si hace esto. Pues vemos que lanza. Otra. Podemos usar el mouse. Sí. Podemos usar el mouse. Como pueden ver. Pero. El objetivo. De suey. De suey. Es sacarle. El máximo provecho. Al teclado. Entonces. Bueno. Con esta configuración. Inicial. Con esta. Base. Ya puede. Crear un escritorio. A su gusto. Porque es sumamente. Personalizable. Y además. Pues. Puede dejar el mouse. A un lado. Y enfocarse. En el teclado. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías. Libres. Teclado. Esta casita. specialists. Gracias.